Argentina 4'20 papá, de la mano del Nathan de resistencia que te la cuenta como quiera Argentina 4'20 ya ganamos otra vez, lo hizo Escalone y Messi, ganamos otra más Argentina va por la cuarta, somos tricampeones, somos tricampeones No hay quien lo dude, quedaste afuera Francia, somos tricampeones, somos tricampeones Quedaste afuera España, somos tricampeones, somos tricampeones Inglaterra ya le dimos una patada en él, somos tricampeones, somos tricampeones No hay quien lo dude, Argentina puede más El RKT ya avanza más, Argentina ya puede más Vamos por la cuarta, metamos mucho gol en el partido, vamos a ganar Somos tricampeones, somos, somos tricampeones Somos tricampeones, somos, somos tricampeones Componiendo un tema y escribiendo en mi mesa Tomando vino y los pibes en el aire ya componen Somos tricampeones No hay quien lo dude, perro Somos tricampeones, somos tricampeones Somos tricampeones Sufrimos mucho, goleamos mucho, jugamos mucho Sufrimos mucho, goleamos mucho Chaco 420 Sufrimos mucho, goleamos mucho Jugamos mucho, pero se pudo Sufrimos mucho Y esto es Chaco 420 pa' los negros Que te la cuente el mundo entero De Chaco pa' Argentina, pa' Buenos Aires Que lo escuche el mundo entero y los pibes en el aire Chaco 420 pa' los negros Que te la cuente el mundo entero Chaco 420 pa' los negros Chaco 420 pa' los negros